Música 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 Y en mi corazón siempre está y no puedo olvidarte jamás Porque yo nací para ti y en mi alma la reina será En esta noche clara de cierto ronchero porque yo nací y no puedo olvidarte Abre el marco y el corazón siempre va a ser la lluvia Y aún bien que yo también siento una pena muy honra Para que estés cerca de mí, de bajar de las estrellas Y en esta noche la lluvia de toda vida será la mejor Música 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 ¡Gracias!